Todos estamos sesgados por nuestra especialidad o por nuestros intereses, etc., por bien responder sobre todo en lo que corresponde a los auxilios y los auxilios, que es nuestra temática principal. Entonces lo que estamos viendo ahora con esta visita es que una vez que el agua está fluyendo, puesto que se han habilitado salidas al dique de la presa, lo que estamos viendo es cómo aflora el sustrato. Estamos en la zona más o menos de cabecera y estamos viendo las posibilidades estupendas o inmensas que tiene, lo que estamos viendo, para recrear un ambiente propicio a la reproducción de anfibios. El ambiente general de Articutsa es limitado para los anfibios porque tiene unas pendientes muy fuertes, es muy abrupto. Todos son regatas, pero no hay zonas de agua embalsada, de aguas quietas, tipo charcas, encharcamientos, humedales pequeños, etc. Entonces lo que estamos viendo es que este espacio más o menos plano, de topografía muy suave, permitiría en su día gestionar la recuperación de unos ambientes compuestos por tramas de pequeños humedales interponectados con la regata que al final quede, la regata de Novieta, y se podría conseguir un ambiente estupendo propicio para la recuperación de poblaciones de anfibios. Anfibios que se han estado reproduciendo, algunos de ellos, en lo que ha sido el embalse hasta ahora y que encontrarían nuevos medios de reproducción en este ambiente nuevo generado para ellos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!